Bueno, le decía que el gobernador Miguel Márquez en Irapuato hoy declaró sobre estos temas, se quejó de la politización, esto porque ayer en el Congreso hubo pronunciamientos. Edith Domínguez en Irapuato estuvo pendiente de esta gira del gobernador. Márquez está en la línea telefónica para comentarnos cómo vio las cosas. Edith, buenas tardes. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada más para comentarle, pues el gobernador estuvo, dicho, en Pénjamo, en el natalicio de Miguel Hidalgo. Ah, fue en Pénjamo y no en Irapuato. Sí, fue en Pénjamo. Y el gobernador nos aseguró que no va a dejar que se politice el tema de las láminas. Esto ante la negativa de los diputados del PAN del día de ayer para que se investigue y da información después de la solicitud del diputado Sergio Contreras. Y además él asegura que no se van a cambiar las láminas y que insiste en que no hay ninguna norma que lo impida, que están dentro de la ley, que es un pleito entre las dos empresas particulares, dos empresas que fueron proveedoras, una de ellas salió perdiendo y pues que de ahí se deriva todo el asunto. ¿Tienes algunos...? Sí, tenemos un video, si gusta, lo escuchamos y lo vemos. Vamos a escucharlo. No hay una norma que lo impida, sí, la compra de estos productos, está todo bajo la legalidad, sí, indiscutiblemente. Este es un asunto que refiere más a un pleito entre particulares, entre dos empresas, sí, que eran proveedoras, que en su momento ellos eran quienes habían ganado licitaciones anteriormente, hoy entre ellos se han peleado, inclusive ya hay demandas entre ellos, y bueno, nosotros estamos dentro de la normatividad. ¿Y lo otro cuál es? Bueno, al final del día, bueno, pues siempre es buscar muchos mejores sistemas, sobre todo de techo, que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vivienda de las familias que se apoyan, sin ningún problema se atienden. El hecho de que tengan este plogo no merecen alguna investigación de parte de ustedes, ¿por qué la negativa del PIB estatal en hablar del asunto? No hay ninguna negativa, o sea, yo lo digo con toda claridad, la ley lo permite. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay necesariamente un tema que afecte la salud de ellos. ¿Y usted sabe por qué los diputados paristas se niegan a que se investiguen? No, porque esto ya lo han hecho un tema de carácter político, yo no voy a prestar a un asunto de carácter político, y sobre todo de intereses privados. ¿Tampoco se van a cambiar las láminas? No, simple y sencillamente, bueno, si hay otros sistemas que puedan también advertirse que mejoren y sean para bien de las familias que ayudamos, adelante, sin ningún problema. ¿Se repartió la relación de... No sé, la verdad yo no tengo el dato. Bueno, me parece delicado que el gobernador diga que en el Congreso las cosas se partidizan, el Congreso es un poder, lo integran diputados de todos los partidos políticos, pero se supone que van ahí con ánimo diferente al partidista. Si no, pues también el PAN estará en las mismas. Edith, hablaste de más cosas con el gobernador. Sí, también por ahí nos comentaba el gobernador que tuvieron una reunión de la coordinación en materia de seguridad en Pénsamo, donde estuvieron el Ejército, la PGR, el SISEM, Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, así como el Secretario de Gobierno y el propio gobernador, donde llegaron a un acuerdo donde van a exhortar a los 46 municipios del estado de Guanajuato para que en sus ayuntamientos autoricen la ley seca un día antes de la elección y el día de la elección, señor. También de esto tenemos un inserto de video con el gobernador. Lo escuchamos. Unión de coordinación en materia de seguridad, todas las instancias, el Ejército, el PGR, el SISEM, la Procuraduría de Justicia del Estado, y bueno, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Secretaría de Gobernación Servidor. Y bueno, es parte de la estrategia, ¿no? El seguir cuidando, blindando, sobre todo, los límites con el vecino estado de Jalisco, y bueno, en ello, pues es un tema de carácter permanente, es una estrategia que obedece, sobre todo, a lo que es la parla tranquilidad, sobre todo de estos municipios. ¿Ha dicho el Ejército si va a permanecer, sobre todo, en la línea con Jalisco? El Ejército siempre ha tenido una excelente disposición, un gran apoyo para con nosotros, y en ese sentido se mantendrá claro y firmo. ¿Es parte de, yo lo he dicho, es parte de, ¿no? Es parte de lo que nos ayuda, sí, al sistema de inteligencia, y sobre todo basado en la tecnología. Es una parte. Y claro que nos ha ayudado bastante a resolver problemas. ¿La Gendarmería también les ha apoyado, Cigarayito? Oye, estuvo también la Gendarmería, estuvo la Gendarmería ahí con nosotros, y en nuestra parte de trabajo de seguridad. Ellos están más, sobre todo, en algunos municipios. ¿Qué pasa con esta zona, la que está Limítrofe, con el Estado de Michoacán? ¿También ahí se ha reforzado o se ha mantenido? Sigue, sigue. Acuérdense que nosotros ya tenemos ahí cerca de año y medio, también cuidando y brindando esta zona de Limítrofe. Y bueno, y adelantar un acuerdo que tuvimos hoy en el grupo de coordinación. Bueno, ahí estaba el gobernador. Finalmente habló del Instituto de la Mujer, Edith. Sí, señor, habló sobre la salida de Adriana Vizcárraga. Pues el comienzo que obedece, que es parte de la planilla, y que como ya es el último mes del día de la elección, pues tiene que dejar su cargo, propone una decisión personal de Adriana Vizcárraga. Rodríguez Vizcárraga, sí. Rodríguez, y que está muy agradecido con el trabajo que ha realizado hasta el día de hoy. También tenemos un pequeño video, si justo lo escuchamos. Muy bien. Hace mucho tiempo obedecía, primero, parte de una planilla, para terminar este último mes de la elección, tenía que dejar su lugar. ¿Quién se queda? Es una decisión personal de ella. Y al contrario, estoy muy agradecido. La verdad que salió bien, hizo un buen trabajo, y al final del día, bueno, no tengo la menor duda, ¿no?, de que deja un mejor Instituto de la Mujer. ¿Ya se pensó en la alternativa? Ahorita la verdad es que no. Ahorita... ¿Una encargada? Ya está una encargada de despacho. Y ya posterior a ello, estaremos ya tomando algunas definiciones. Más adelante. Anabel Pulido está frente al Instituto de la Mujer de Guanajuato, una abogada, más bien un carácter técnico. Y Márquez está pensando quién sustituye, sustituirá a Adriana Rodríguez Vizcarra. Edith, ¿algo más? Pues, de nada más, señoras, ahorita en el reporte de Pénjamo. Muy bien, te agradezco mucho, Edith. Buenas tardes. De nada, que tengan muy buenas tardes. Gracias, desde Pénjamo, Edith Domínguez.